Al inaugurar en esta capital el Simposio Internacional de la Mariposa Monarca, el gobernador del Estado Jesús Reina García refrendó el compromiso de continuar aplicando, junto con el Estado de México, las políticas públicas en cuestión de medio ambiente para la preservación de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, ya que asumió, es responsabilidad de ambas autoridades. A favor de la preservación y conservación de la mariposa monarca y de las comunidades locales de Michoacán y el Estado de México, que albergan al epidóptero, este jueves dio inicio al primer Simposio Internacional de Investigación y Conservación de la Mariposa Monarca, retos y desafíos de la mariposa monarca en condiciones de cambio climático en las instalaciones de la Universidad Michoacana, donde se congregaron investigadores y especialistas en el epidóptero, tanto nacionales como internacionales. El próximo lunes se determinará el monto económico que se destinará a los 10 municipios michoacanos que serán apoyados por el Fondo Nacional de Desastres Naturales, aunque ya se pidieron 90 billones para comenzar algunas obras, informó el secretario de Gobierno, Jaime Márez Camarena, y aseguró que se está aplicando un plan de apoyo a los 24 municipios de la entidad que resultaron afectados por la tormenta tropical Manuel. Un total de 65 platillos fueron inscritos para participar en los cinco concursos de la décima edición del Encuentro de Cocina Tradicional Michoacana, a realizarse del 4 al 6 de octubre en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia. Además de los 65 guisos inscritos en el concurso, los visitantes podrán degustar alrededor de 200 platos diferentes preparados con recetas ancestrales por mujeres y hombres de diversas regiones del estado. El secretario de Desarrollo Rural de Michoacán, Ramón Canovega, y representantes de las dependencias homólogas de los estados de Guanajuato y Jalisco, continuaron con las reuniones estratégicas en busca de consolidar las acciones para defender de manera regional el precio del mercado de los granos. El zoológico Benito Juárez de Morelia y la Secretaría de la Mujer en la Entidad firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de complementar los conocimientos culturales de los visitantes, empleados y estudiantes, mediante la experiencia en vivencias que propician la sensibilidad en las personas sobre la fauna silvestre por medio de visitas guiadas y talleres.